¿Cuál fue la despedida oficial del club? Sí, muy importante. Nosotros estábamos confiados de que podíamos sacar estos tres puntos ante un rival directo. La gente pensaba que ya estaba inalcanzable la Champions, pero hoy se han dado los resultados buenos para poder meter al equipo cuarto, que es lo que todos deseamos y esperemos que así sea la semana que viene. Bueno, fue un momento súper especial. Llegó un momento donde valga la redundancia, donde me sentía vacío. Me sentía un poco... no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, porque son muchos años. Es prácticamente una vida en un club que me lo ha dado todo. Para mí ha sido una etapa muy, pero muy especial. Y sin duda, ya lo dije, seré el hincha número uno. Sobre todo porque tengo tres cosas en la vida que para mí son muy importantes. Que es Dios, mi familia y el Atlético. Bueno, o sea, que son tres cosas las que realmente amo con el corazón. Bueno, he sentido que se acaba mi etapa como jugador de Atlético de Madrid, pero un orgullo y una satisfacción de poder haber vestido los colores que siempre quise vestir. Agradecer a todo el mundo, a la afición, a la gente, a los compañeros, a los directivos. Agradecer todo el apoyo y el cariño que me han dado. Y espero que hayan disfrutado conmigo aquí. Sí, nos jugamos la vida. Yo creo que para Antonio, para mí, para el equipo, para la afición en especial, el miércoles es un día muy grande, un día donde nos jugamos un título. Es muy difícil llegar a estar en esta distancia, pero creo que gracias a Dios, con el esfuerzo de todo, de la afición, de los jugadores, estamos aquí a puerta de levantar algo grande. Y ojalá, ojalá, para cerrar con broche de oro la marcha mía, poder ofrecer todo esto a la afición. Sí, un sueño más, ¿no? Yo siempre dije que no me podía retirar del Atlético de Madrid sin levantar ningún título, sin ganar algún título. Y gracias a Dios he conseguido dos, tenemos otra oportunidad y esperemos no desaprovecharla.